Esta es la emisora de hoy, Karina Radio. Cuando la tenía, y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía, y yo que no sabía el daño que me hacía. Como es que nunca me fijé, que ya no sonreías, y antes de apagar la luz ya nada me decías. Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día, que ya ni me sentías, que ya ni te dolía. Me dediqué a perderte, y me ausente en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte, y me encerré en mi mundo, y no pudiste detenerme, y me alejé mil veces. Y cuando regresé te había perdido para siempre, y quise detenerte. Entonces te descubrí que ya mirabas diferente, me dediqué a perderte, me dediqué a perderte. ¡Mírate! Que no te llené de mí cuando aún había tiempo, porque no pude comprender lo que hasta ahora entiendo. Que fuiste todo para mí, y que yo estaba ciego, te dejé para luego, este maldito ego. Me dediqué a perderte, y me ausente en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte, y me encerré en mi mundo, y no pudiste detenerme, y me alejé mil veces. Y cuando regresé te había perdido para siempre, y quise detenerme, 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 y quise detenerme. Y cuando regresé, y quise detenerme, y quise detenerme, y quise detenerme, y quise detenerme, y quise detenerme. Aquí está el Mavexantin de la radio. Aquí está el show de Junior González. Sí, el show del Mavexantin. Saludos, buenas tardes, María José Ortiz. María José Ortiz. Que desvaya en sintonía con nosotros. ¡Sí! ¡Sí! Y siénteme tan dentro de tu piel Encuélveme en tu cuerpo de mujer Olvídate de tiempo de la guerra Ahí está Willy Marrero La Piedra En sintonía con el Mavexantin de la radio Porque en la radiotv.com me invito Willy Marrero La Piedra Necesito una chica que me acaricie Acaríchame mami Ahí está Yasmin Loca porque la acaricie Ay, sí, ahora Yasmin Acaríchame Y entrédate como me entrego yo Acaríchame Y bésame como te beso yo Y qué importa que no sepa ni tu nombre Esta es la visora No puede ser el que salgo a ver Carina de la vida El que esté en tu lecho Haciendo del amor Acaríchame Y siénteme tan dentro de tu piel Acuélveme en tu cuerpo de mujer Olvídate del tiempo y del ayer Acaríchame Y déjame escuchar tu corazón Que la te aprisa igual que mi pasión Que vibra como yo con ese amor Con ese amor Añalízame Y que el tiempo no te pase mi amor Acaríchame Cuando me toca calienta mi piel Acaríchame Actaríchame Ahí llega Luis Mis Luis Mis Luis Mis Suenando en toda la discoteca En toda la radio En todo lo colmadone En todo lo drink Me dediqué a perderte mi amor Ya no quiero volver más contigo O el traicionero Me dediqué a perderte Sí Mira que lindo Como es que nunca me fijé Que ya no sonreías Y antes de apagar la luz Marita González de la Mota Ahí Mota Saludos para González Mota Vamos al swing Vamos al swing Marita Marita Vamos a Marita Maro Mi sobrinita ¿Dónde está mi sobrina? Para que no te llene de mí Cuando aún había tiempo Porque no pude comprender Lo que hasta ahora entiendo Te fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito ego Me dediqué a perderte Y me ausente a momentos Que se han ido para siempre Me dediqué a no verte más No quiero verte más Vente donde te dé la gana Sí Que ella es mi Yo soy yo a mí Y soy la que estoy buena Ahí Ahí está Charo Charo Mi amor bello Charo 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 Ay mira la muñeca Cómo está mirándome Porque te estoy diciendo Love you Ahí está la muñeca La jefa Sí Junior González Esta es la emisora De hoy Karina Radio ¿A qué me quedo contigo? ¿A qué? ¿A qué es que voy a buscar contigo? Si mi tiempo lo desperdicié contigo ¿A qué voy a seguir contigo? ¿A qué me quedo contigo? Dice el futuro de la salsa El winning El winning Lilia Montero La mamá de la belleza ¿A qué me quedo contigo? ¿A qué me quedo contigo? ¿A qué me quedo contigo? Dice María Amparo Dice María Amparo que Lilian Ay la jefa Está fría Lilian Lilian es mía Con tu y papeles Dice María Amparo Y Charo también es mía Charo también es mía Lilian la mamá de la belleza Ahora aquí también está la mamá de la muñeca Sí Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Nos goceremos nuestros peores enemigos Si mi tiempo lo desperdicié contigo La salsa Es mi Tenemos que reconocer Que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Junior González El equipo que piensa en cuánto no habrá Que te aseguro si tú te demoras Y que en todo el tiempo Él te quiere ver Porque ella no sabe Sin ti no qué hacer Y en el medio de la noche Te llama Para decirte que te ama Oye Mavi Sí 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 Ese tipo soy yo Que pasó Cuidado No mire más para atrás Mira siempre para donde estoy yo Aquí está Echol Junior González Sí Colocando la mejor becheta La mejor música Por querida Por querida Radio TV Punto con en vivo Y vuelve para atrás Ahí está en pantalla gigante En pantalla gigante Richard Camacho El pequeño de la bachata En vivo Charo Charo Ahí está el pequeño María Amparo La baby Mi sobrina Vamos al swing El pequeño Superpeo Vea ¿Te gustaba? Junior González Quiero dame un trago de romón Pero vas a ir con el viejo compurrí Dale para allá ¿Te gustaba? Dice 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 Sí Mira quién anda ahí Mi comadre de Aruba Mi comadre María Espaldón Fría María Espaldón Fría Desde Aruba Mi comadre Mi compadre Rufino Pardo Ahí está Sonando El popurrí De Richard Camacho El pequeño De la bachata Sí Esta es la emisora De hoy Carina Rambio Ella se llamaba así Ella se llamaba así Ella se llamaba así ¿Cómo se llama? Sí Ella se llamaba así Ella se llamaba así Sigue Maba así Sigue Maba así Mocita Mocita Ahí está mi comadre Saludándome Saludando Buenas tardes Mi compadre Chino González Mi comadre Karina Espinar ¿Cómo están? Nosotros estamos bien Gracias a Dios Desde Aruba Ahí está María Espaldón Fría Vamos al swing Mi compadre Rufino Pardo Sanguene Pardo Marilena Espardo Alberto Pardo Y todo el mundo Espardo Hasta ahí a mí Espaldón Repitiendo por tu nombre Llorando triste y llorando Yo que siempre fui tan hombre Aferrado de mi orgullo Nunca más voy a olvidarte Que mi amor es solo tuyo Desde el día que me besaste Yo no sé pedir perdón Porque no me he perdonado Pero me voy a morir Si no vuelve caminando Pero me voy a morir Si no vuelve caminando Estrellita de la noche Que se va por la mañana Si sabes cosas de amores Dale luz a mi vengada A que sepa que te quiero Junior González Oye El Callao En otra dimensión Aquí estoy en esta mesa Embriagado por su amor Aquí estoy en esta mesa Embriagado por su amor Porque la mujer te quiero De mi lado se marchó Porque la mujer te quiero De mi lado se marchó Por bueno se te fue ¿Verdad que sí? Por bueno que se te fue Subiste lo que tú Estabas dando vagabundo La mujer que tú no está No se va de tu lado La mujer que tú no está Uno queda destrozado Sin saber dónde encontrarla Uno queda destrozado Sin saber dónde encontrarla Ahí está el cachapo El cachapo En otra dimensión Miren ahí Cómo está bailando La música del cachapo Mirenlo ahí Dale con todo Vuelve mami Hay una flaca por ahí Que da uno Uno pasito Sí Mirenlo ahí Pero todo eso no es Por eso baila bonito también La sexta y la otra Mira la otra pareja Que viene ahí bailando Arranca el motor ahí Vámonos ahí Miren la flaquita ahí Mirenla ahí Chumomó Eso Ahí está Yuno González Y Karina Espinaje Cuando era flaca Y ahí está sonando La guitarra del cachapo Cuando se va de tu lado Vamos a ver que tú no estamos Cuando se va de tu lado Vamos a ver que tú no estamos Aquí lo llamo esto Te tomas Mirenla tanto De todo ranchera Ahí está Jochi Calero Jochi Calero Un dominicano radical allá en España Vamos a Jochi Dale que tú puedes Pero cuál de los dos salames que ella quiere O por dios O por dios O por dios O chicarero Mira cómo se está moviendo esa cola Lo coge un paella Esa grosera Hay mujeres que no son estrechas Pero aplican el toco moldán Hay mujeres que no son estrechas Pero aplican el toco moldán Si tienen chorizo cerca Lo quieren para su pan Si tienen chorizo cerca Lo quieren para su pan A Jochi Calero le gusta el salami Y a mami cual Es un homenaje Al nombre de Johnny Ventura El caballo mayor De parte de Luis Cordero Y David Sánchez Los amigos de la marca Es un homenaje Al nombre de Johnny Ventura El caballo del merengue Con ritmo de Johnny Ventura Es un homenaje Al nombre de Johnny Ventura El caballo del merengue Con ritmo de Johnny Ventura Ahí está Luis Cordero Un homenaje Al caballo Johnny Ventura Luis Cordero Sonando por Carina Radio TV.com en vivo Y de Santo Domingo Para el mundo ¡Eh! ¡Eh! Al nombre de Johnny Ventura El caballo del merengue Con ritmo de Johnny Ventura Es un homenaje Es un homenaje Al nombre de Johnny Ventura El caballo del merengue Con ritmo de Johnny Ventura Tony eres muy famoso Así siempre se dirá El día que tú nos faltes Todo el mundo llorará Las mujeres se alborotan Un goteo de encampar Están soldadas, se pagan Y comienzan a bailar Es un homenaje Al nombre de Johnny Ventura El caballo del merengue Con ritmo de Johnny Ventura Es un homenaje Es un homenaje Al nombre de Johnny Ventura El caballo del merengue Con ritmo de Johnny Ventura Con ritmo de Johnny Ventura Con ritmo de Johnny Ventura Y con ritmo de Johnny Ventura Con ritmo de Johnny Ventura El corazón, Luis Cabrero Seguimos colocando la mejor bachata Ahí está, nadie es externo en el mundo Como muchas personas que piensan que son protagonistas y no mueren Nadie es externo en el mundo Ahí está, Luis Cabrero Sonando en vivo Mueve por la tarde Ahí está, en pantalla gigante Ahí está, Luis Cabrero Sí, en vivo Nadie vuelve del sueño profundo Esta es la emisora de hoy Carina Radio Mueve por la tarde Junior González La emisora de hoy Mueve por la tarde Mueve por la tarde Tus manos quedarían vacías Tienes mis ojos para no ver a otro hombre Una de las cosas que no le gusta a las mujeres que el hombre se lleve Es que cuando se va el hombre se le lleva el corazón a la mujer Por entonces con el hongo la mujer es diferente La mujer no se lleva el corazón pero se lleva el trate Vamos ahora, me llevaste todo de mi, me dejaste sin nada, durmiendo en el piso ¡Sí! ¡Alexi Gómez! ¡Alexi Gómez sonando en vivo! ¡Es imbatible! ¡Llévalo! ¡Vámonos en charla! ¡Sí! ¡Alexi Gómez! ¡Imbatible! Y es que tienes tantas cosas, tantas cosas que son mías Repasaste algunos pasos pero sabía que entendía Hoy me cuesta pensar por qué te lo permitía Es que cuando te enamoras te queda el alma vacía Y es que tienes tantas cosas, tantas cosas que son mías Tienes mis noches, sus fuerzas, silenciosas Repite alma en mis oídos, tus palabras amorosas Y esta paz de mi cuerpo, tu sello de pertenencia en... ¡Vámonos! Exclusivo para la esquina digital.com ¡Ay, te quiero! ¡Sí! ¡Ay, te quiero! ¡Te deseo, mi amor! ¡Pero estoy solo aquí! ¡Me dejaste solo! ¡Muy bien! ¡Me dejaste solo! ¡Sí! ¡Ansel Sánchez! Sonando por Carina Radio TV.com en vivo ¡Mueve! 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 ¡Mueve por la tarde! ¡No hay para nadie! ¡En el pinta! ¡El rechadero de la casa! ¡Ansel Sánchez! Definirante. ¡Execuada! ¡Puena blocking tu bulbillo! ¡Bésame! ¡No lo vuelva a hacer! ¡Me dejé llevar, yo sin saber! Para el desf purificio que me llevó para acá De pesticidas, las drogas, las mujeres ¡Ya mira cómo estoy! ¡Yo solo aquí, tengo LIHEREL NOTICIL! ¡Cómo duele...? Música Música Júnior González Música Música Esta es la emisora de hoy, Karina Rabia. No hay culpas para convivir con ellas, en la depresión, colgándole una flor en el ojal al corazón, y me hice una promesa, la cumpliré, de no llorar más por él, y me hice una promesa, de esperar a que mi Dios me ponga en el camino y verá tu amor, esa fue mi promesa, la cumpliré. ¡Ay sí, esa fue mi promesa! Me hiciste una promesa y todavía no la he cumplido. ¿Qué pasó papá? ¿Qué pasó mamá? Ahí está Pepe Coniel, lo nuevo éxito de Pepe Coniel, con Karina Radio TV.com, Pepe Coniel. ¡Ay sí, esa fue mi promesa! De no llorar más por él, y me hice una promesa, de esperar a que mi Dios me ponga en el camino, el verdadero amor, esa fue mi promesa. De no llorar más por él, y me hice una promesa, de esperar a que mi Dios me ponga en el camino, el verdadero amor, esa fue mi promesa. De no llorar más por él, y me hice una promesa, de esperar a que mi Dios me ponga en el camino, el verdadero amor, esa fue mi promesa. De no llorar más por él, y me hice una promesa, de esperar a que mi Dios me ponga en el camino, el verdadero amor, esa fue mi promesa. De no llorar más por él, y me hice una promesa, de esperar a que mi Dios me ponga en el camino, el verdadero amor, esa fue mi promesa. Y por tanto lloro, te dejaré de amar, y por tanto lloro, te dejaré de amar, y por tanto, te dejaré sin lágrimas y sin llorar, más temblarás el fondo de mi piel. Me veré libre al fin y al resposo hallaré, por mi bien, por mi bien. Ayer te vi con él, y noté en sus ojos la falsa mirada engañándote, usando la estrategia diciendo que eres su única mujer, y me enojé. ¡Sí! ¡Llega la salsa! ¡Llega la alegría! ¡Llega el sabor! ¡Llega Kelvin Sauvignon! ¡Kelvin Sauvignon! ¡Llega ayer te vi con él! ¡Por KarinaRadioTV.com ¡Sí! ¡Vámonos Kelvin! ¡Ale, dominero! ¡Ay, me atraso! ¡Llega el sabor! ¡Sí! Yo quiero que entiendas, que cuando te amé yo nunca lo diré. Y esta es la emisora de hoy. ¡Kelvinas! ¡Bravo! Nunca te hagan sinfrir. ¿Qué te hice yo? ¡Para tú no quererme! Dile que se vaya, que no te hace falta, que no te hables mentiras para toda la vida. Es mejor ahora, se pasan las horas, aléjate de él. Dile que se vaya, que no te hace falta Que no te hable mentira, para toda la vida Es mejor ahora, se pasan las horas Aréjate de él Hay miedras para ayudarte, ven ¡Qué batalla! ¡Renato Puebla! ¡Con nosotros no! ¡Con nosotros no! Yo te quiero a ti, tú lo quieres a él ¿Qué puedo hacer si lo amas a él? Yo quiero que entiendas Que cuando odiame yo nunca en la vida otra podré Y con él te quedaste, y él te es infiel ¿Qué te hice yo para tú no quererme? ¡Jolio González! Dile que se vaya, que no te hace falta Que no te hable mentira, para toda la vida Es mejor ahora, se pasan las horas Aléjate de él Dile que se vaya, que no te hace falta Que no te hable mentira, para toda la vida Es mejor ahora, se pasan las horas Aléjate de él Dile que se vaya Dile que se vaya Dile que se vaya Dile que se vaya Da y mi atrapa, ayúdate, ven ¡Jolio González! No me importa lo que de mí se diga Viva usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y patra no verá Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando, de parto lo dea Bebba y agua pa' la ceja Todo el mundo es patilla en la discoteca Bebba y agua pa' la ceja Todo el mundo es patilla en la discoteca ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está Cheo! ¡Cheo! ¡Cheo! ¡Cheo con su nuevo tema musical! ¡Bebba! ¡El tema de Farruko! ¡Convertido en salsa! ¡Suéltate en todas las redes sociales! ¡Suscríbete en su canal de YouTube! ¡Cheo! ¡Cheo! ¡Mogo y sube! ¡Sí! ¡Suéltalo! ¡Súper la mano y la botella pa' arriba! ¡Aquí está Yuri Orozana! ¡El más profundo! ¡Qué salve al sol! ¡Dame la buca y el alcohol! ¡Y préndelo! ¡Esta es la emisora de hoy! ¡Carina Radio! ¡Síguelo! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los besos que se llenan el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Marlene y Rodríguez, ahí está el artillero de la salsa Sí, por Karina Radio Tele.com en Vipa Karina Radio En pantalla gigante, ahí está el artillero de la salsa Sí Muy atontojo a tu capricho Pon en mi voz Este amor que jamás nadie te ha dicho No hay sombra que me cubra Ni el fuego que me alumbra Tú lo encendiste por siempre y aprendí a querer Mi alma despertaste Mil dudas tú borraste Con tu forma de amar Que pude entruir Si alguna vez Me darás de querer Sabrás que yo me culparé Y un nuevo amor Tan solo traerá dolor Sabrás que a nadie más Yo amaré Sabes que te quiero mi amor Si alguna vez Si alguna vez Me dejarás de querer Sabrás que yo me culparé Sabrás que yo me culparé Sabrás que yo me culparé No hay sombra que me cubra, ni el fuego que me alumbra. Tú me sentiste por siempre y aprendí a querer, a querer, a soñar, a vivir. Oye, mía, si tú me alumbras el camino, con tu amor encontré mi destino. Y yo soy muy feliz con tu amor, con tu amor, con tu amor. Oye, mira, por ti volví a la vida y por ti yo juré mis heridas. Me nació mi ilusión por tu amor, con tu amor, con tu amor. Sin ti yo no puedo vivir, porque tú me has hecho reír. Junior González. Una rosa y una flor he cultivado en mi aldea, para regarla con mi lluvia de amor. Es tu discípulo, mami. Frank Green Cueva. Vida mía, escúchame con atención. Bajo la lluvia yo quiero cantarte esta canción de amor. Sí, ahí está sonando en vivo Frank Green Cueva, el nixín para lo de la bachata, lluvia de amor. Lluvia de amor para mí. Necesito que bajen muchas lluvias, palo de amor. Yasmín, ¿qué boca tú quieres? Lluvia de amor. Sí, aquí hay una Frank Green Cueva, que tú le ves mucha lluvia de amor. ¡Ay, sí! Y sé que tú me cantas con emoción, y así te lloviendo, dao la lluvia para mí. Me canta esta canción, una canción de amor, una canción de amor. Que bajo la lluvia, te sale del corazón. Junior Ruzales, Carina Radio. Con sentimiento, con sentimiento del corazón, Luis Cabrero. Es que no vuelvo a beber, hasta que no encuentre que... Discipro, mami. Ten vivo por carina radio todo punto com. ¡Sí! Ahí está Frank Green Cueva. No voy a beber más. No voy a beber más. Porque para yo darle mi cuarto a esos que piensan que yo me lo gano suave, no voy a beber más. Porque no soy yo que me lo bebo. Son los lambones que están detrás de mí. ¡Ay! Lo dije. Frank Green Cueva. No bebo más. Invierte tu cuarto aquí. Si te he fallado, fue porque me emborraqué. ¡Sí! En pantalla gigante. Ahí está el discípulo de la bachata. Suscríbete en su canal de YouTube. Frank Green Cueva. Pero estaba borrando, fue culpa del trago, que no pude controlarlo. En la luna y se ha aprovechado, es aprovechado. Quiero salver los saludos especialmente para María González. Aquí dice saludos desde Massachusetts. Sí, desde Massachusetts. Es precho 1600. Ahí, de la avenida del Pame 1600. Massachusetts, María González. Saludos. Marlene Rodríguez. Vamos al swing, vamos al swing. Vamos a conectarnos, vamos a conectarnos, vamos a conectarnos. Vamos a conectarnos y empieza a compartir conmigo si no me quito de aquí. ¿Qué pasó, mamá? ¡Eh! Disípulo. 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 Quiero decirte que yo no tuve la culpa de lo que dicen por ahí que te traicioné. ¿Por qué no entiendes, amor, que estaba borracho? Como tú sabes, borracho no ha de valer. Hoy llorando dice que no quieres nada y que me quede con la que me trasnocheé. Pero te juro que no me acuerdo de nada. Si te he fallado fue porque me emborraché. Me emborraché. Yo soy muy santo, pero estaba borracho. Fue culpa del trago que no pude controlarlo. Me emborraché. Me aprovecharon esas mujeres y me besaron. Yo soy muy santo, pero estaba borracho. Fue culpa del trago que no pude controlarlo. Pero te prometo que a partir de hoy. Esta Junior González es el más pero santo. ¡Ahora sí! ¡Se va a bailar! ¡Pedrito Rimpiao! ¡Pedrito Rimpiao! ¡Sí! ¡Vámonos copés! ¡A la línea! ¡Pedrito Rimpiao! ¡No! 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 Ahí está Rafael Compré, los amigos del barrio Sonando por Karina Rayetv.com en vivo Rafael Compré, Rafael Compré, los amigos del barrio Se incendiaron las mujeres de carajo Marlene Rodríguez, ahí está Tordita Sí, María González, Massachusetts Esta noche sale lobo, hasta que se acabe la fiesta Eso sí te gusta Marlene, eso sí te gusta Abre poesía Sí, sigue la rumba, sigue la alegría Sigue el típico dominicano Metralado para el Cibau Aquí está el tema de Marlene Rodríguez Ahí está el tema de la toda la momichula Que le gusta que la lleven al baño y la vayan Hasta ya, mira, necesito un hombre así Marlene Rodríguez, necesito siempre que la lleven al baño y la vayan Mírala cómo está ahí, mírala cómo se ríe Mírala cómo se ríe Así está ya, mira, aquí en vivo también, riendo así gozando Llévalo al baño Sácalo al baño, ropa de Compré, los amigos del barrio Mírala cómo está cuidando, dice Marlita Azurosa, llévala al baño Bállate con ella, que ella te enjabone a ti Y tú le enjabone a ella Llévala al baño Bállate con ella, que ella te enjabone a ti Y tú le enjabone a ella Sí Bállate con ella, que ella te enjabone a ti Y tú le enjabone a ella Sí Oye, moreno Toma el frate de la negra Qué chula Qué chula Sí Sí Que lo que te pasa a ti Que tú te estás desnudando Dime lo que pasa Que me dejas solo No me ocultes nada Cuéntamelo todo Dime lo que pasa Si esto es culpa mía Buscaré la forma De curar tu herida Quiero vivir contigo, cariño mío Y acariciar tus manos También tu piel Quiero tenerte cerca y besar tus labios Y así esperarte el amanecer Y así esperarte lleno del amanecer Dime lo que pasa Dime lo que pasa Dime lo que pasa Dime lo que pasa mi amor Sí Hoy estoy bravísimo Dime lo que pasa Ahí está sonando Juan Bravo Juan Bravo Sí Por KarinaRadioTV.com En vivo Y acariciar tus manos También tu piel Quiero tenerte cerca Y besar tus labios Y así esperarte lleno del amanecer Sí Junior González Oye Henry Su tiza Bravísimo hombre Sí Sigue la alegría Sigue el sabor Sigue la buena música Carina Radio Qué lindos ojos tú tienes mi amor Me encantan tus ojos Me encantan tus ojos Juan Bravo Sonando bravísimo Por KarinaRadioTV.com En vivo Y Junior González En vivo Sueño de mis sueños Experiencia inolvidable Sus ojos tan bonitos Que me llevan hasta el infinito Por sus ojos que soñé La quisiera tener Por sus ojos tan bonitos Que me llevan hasta el infinito Los ojos de esa mujer Quisiera volverlo a ver Por sus ojos tan bonitos Que me llevan hasta el infinito Por sus ojos tan bonitos Me llevan hasta el infinito Por sus ojos tan bonitos Me enamoré de ella Por sus ojos tan bonitos Yo quisiera tenerla Por sus ojos tan bonitos Es como antes lo puede Me enamoré de ella Por sus ojos tan bonitos Yo quisiera tenerla ¡Bravísimo, hombre! ¡Bravísimo, hombre! ¡Bravísimo, hombre! Por sus ojos tan bonitos Que me llevan hasta el infinito Tenía el poder extraño Me estaban haciendo daño Por sus ojos tan bonitos Que me llevan hasta el infinito Por sus ojos tan bonitos Que me llevan hasta el infinito Junior González Fueron tantos sueños Que maté por ti Fueron tantos besos Que rechazé por ti Hoy es tu cumpleaños Y un ave al año Vamos a celebrar Quiero alegría No quiero llanto Hay que disfrutar Tu cumpleaños Y un ave al año Vamos a celebrar Quiero alegría No quiero llanto Hay que disfrutar Y que Dios te llene De una y mil bendiciones Para que sigas cumpliendo Muchísimos años más La nueve Por la mañana Y por la tarde Por las noches fiesta Hasta que amanezca Y por la mañana Y por la tarde Por las noches fiesta Hasta que amanezca Uno va a escuchar Para que le subiscocho Para que le subiscocho Y que vengan la nena Que vengan los panes Y que suban la música Cada mañana Tu cumpleaños Y un ave al año Y un ave al año Vamos a celebrar Quiero alegría No quiero llanto Hay que disfrutar Tu cumpleaños Y un ave al año Vamos a celebrar Fiesta de fiesta Fiesta de fiesta De cumpleaños Hoy en su día Hoy en su día Celebrando por todo Lo alto Ahí está Daniela Daniela La hija La hija de Dani Martínez Daniela está de fiesta De cumpleaños Celebrando por Karina Radio TV Punto Comunvipo Mueve Mueve por la tarde Daniela Que lo goce Que lo disfrute Dios te bendiga Dios te rame mucha lluvia De bendición Daniela Fiesta de cumpleaños Esta es la emisora De hoy Camila Rambla Tu cumpleaños Y un ave al año Vamos a celebrar Quiero alegría No quiero llamar Hay que disfrutar Oye ¿Qué te digo? Que cumpla muchos años más De parte de la nueva escuela Dímelo ver No fuera más cara Dímelo Chori Dímelo Chori Fueron tus caricias y mi clavo y mi cruz Fueron tus cartas, un puñado de papel Sin darme cuenta, arrancaste hasta la piel Mía, la culpa es yo mía Creyéndose algún día, sería tan solo para mí Mía, la culpa es yo mía Que lentes de agonía Hacía de esperanza para mí Tanto amor, tanto amor Me mata y me la quita a la vez Tanto amor, tanto amor Que ya no sé qué hacer Sí, un buen swing Tan solo mea Dani Martínez Sonando en vivo Ay, mira quién anda ahí Sí, mira quién llegó ahí Lidia Ortiz Lidia Ortiz Saludos Julio González Karina TV Bendiciones Todas, todas felices Darte, compartan Sí, vamos a compartir Ahí está, ahí está Lidia Ortiz Celebrando y dando el bizcocho para Para esa chica, la hija de Dani Martínez Que está de fiesta de cumpleaños ¡Ganiela! ¡Sí! Fueron tus sonrisas Como un regalo de Dios Un mundo loco A la locura de los dos Fueron tus ojos Para que me hicieron volar Sin darme cuenta Que sería el mando más Mía, la culpa ha sido mía Creyendo que algún día Sería tan solo para mí Mía, la culpa ha sido mía Qué linda es el mando mío Vacía de esperanza para mí Tanto amor, tanto amor Me mata y me latita a la vez ¡Sanudo González! Qué extraño Necesito platicar contigo Voy a llorar Estoy como alguien Estoy como alguien Estoy como alguien sufriendo solo Estoy sufriendo Es una bachata que a cualquiera hace llorar Qué malo cuando te vean Sin esperanza nada De volver ¡Sí! Te extraño cada día más Mi amor Vuelve Vuelve Que sin ti no estoy trabajando bien Vuelve mi amor ¡Livio a ti! ¡Livio a ti! ¡Livio a ti! ¡Sí! Te quiero Te quiero Dice Yasmin Vuelve mi amor Vuelve mi amor Que te quiero y te extraño más Te extraño Lidia Ortiz Porque no estaba en la transmisión Lidia Ortiz te extraño Porque no estaba en la transmisión Y me hace falta Vamos al swing Pero hay alguien aquí que te extraña Sin esperanza Sin esperanza de volver Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Yo quiero que ya sea ¡En pantalla gigante! ¡El número uno de la bachata! ¡El Dixit para Frank Ringueva! Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre ¡Felicidad! ¡Felicidad! Esta es la emisora De hoy Carina Radio Que te extraño cada día más Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti Mi amor Que te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Más Te quiero Eso me recuerda a mí Cuando mi mujer no me quería Y yo llorando como un niño Y un amor ¿Por qué tú no me haces caso? Si yo soy humilde Y te quiero Para siempre Y te quiero ¡Maidita! Y la mujer Y yo pensando en ella Y ella con el pensamiento en el ostro Hasta que un día dije Hasta aquí llegó esto Cuando ella me vio en serio Me dijo mentira Era jugando papi ¡Ay no! ¡Ja ja 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 ja! Frank Ringueva ¿Cómo sabes? Eso sí que recogí las ropas Más de diez veces Lidia Ortiz Sentimiento profundo ¡Ay sí! ¡R.J. Frank Ringueva Tus cartas llegan Como el día en que te marchaste Pero tus letras Ya no me hablan como antes Pero tus letras Ya no me hablan como antes Sigue la rumba Sigue la alegría Sigue la amarga Un romanense Dominicano El poeta Ramón Torres Interpretado por Frank Ringueva El discípulo La hora oficial de Frank Ringueva No me ha taken Sigue la leשים En la mia Men Aqu 힘 Para u icamente maison algorithms host относ Zie